Si es señora que se comparte como tal, pues así, no hay nada. Yo sí, porque yo no tengo perro que me lave. El reality show de Telemundo llamado La Casa de los Famosos ha generado un drama que parece que no tiene fin. Y es que los participantes parece que ya se olvidaron. Que son vistos por el público las 24 horas del día. Hay cámaras por todos lados. Nada más de agarrarse, pones tu huevito ese. Recordemos que hace algunos días hubo una polémica que dio demasiado de qué hablar. Pudimos ver que Kimberly Flores ha estado muy cerquita con Roberto Romano. Aunque Kimberly Flores está casada en la vida real con Edwin Luna. Y una señora casada no anda mostrándole la mierda a todos los compañeros ni acomodando a las demás. En esta ocasión, quien no se quiso guardar absolutamente ninguna de sus opiniones fue la ex modelo Alicia Machado. Ella, además de estar compartiendo esta fabulosa experiencia con Kimberly, también le coquetea a Roberto. Por lo que a causa de este nuevo escándalo, se le fue con todo a Kim. No recoge una sola cosa. Coge lo de ella que dio. Me libre de la guamanza que de la brava me libró yo. En esta ocasión pudimos ver y escuchar como Alicia se estaba quejando de Kimberly por andar sin brasier y que ande enseñando todo. Lo cual genera que los hombres, pues claro, que le hagan mucho más caso y no le quiten la mirada de encima. Ya las p***as para que todos los machos se las vean, la p***eta. Alicia estaba platicando con Gisela. Ella afirmó que estaba dentro de esta convivencia con todos y que estaba en todo su derecho de que una persona, pues simplemente no le cayera bien y que lo podía expresar abiertamente. Alicia comentó que ella tiene una particular forma de ver las cosas en la vida. Por esta razón no le parece correcto que Kimberly, siendo una mujer casada, haga este tipo de acciones. En pocas palabras lo que Alicia intentó decir es que siendo una mujer casada en pleno reality show, no podía andar enseñando ahí que todo México se entere. Alicia aseguró que estas acciones las hizo Kimberly para hacerla sentir mal a ella personalmente. Y obvio para que todo el mundo la viera. Aún así también se fue en su contra, asegurando que Kimberly no levanta ni un solo plato y dejaba el baño todo sucio y feo. Alicia incluso comparó las acciones de Kimberly con lo que sucede en el reality show de MTV Acapulco Shore. La guapa exmodelo comentó que a ella, en su casa, le enseñaron que las señoras casadas tienen otros códigos, otros valores y que no se iban a meter a una casa. O sea, estando aún casadas a meterse a una cama con una persona extraña y hacerle cariñitos en la cabeza. Una cosa en la que Alicia quiso hacer énfasis es que a ella no le cae bien Kimberly y que a Kimberly tampoco le agrada a ella. Lo cierto es que los contratiempos entre Alicia Machado, Roberto Romano y Kimberly Flores no se han arreglado. El triángulo amoroso sigue dando muchísimo de qué hablar. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.